Hola mis muchachos lindos, ¿cómo están? Imagínense que hoy vamos a hacer una actividad súper divertida porque le vamos a hacer un corte de cabello a un amigo. Esto nos va a desarrollar muchísimas habilidades en nuestras manitos y vamos a tener mejores habilidades oculomanuales. Entonces vamos a empezar. Les voy a dar primero que todo qué vamos a necesitar porque hoy tenemos que crear al amigo al que le vamos a hacer nuestro corte de cabello. Vamos a necesitar entonces un tubito de papel higiénico, una hojita iris que previamente los papitos nos van a ayudar a recortar como si fuera una faldita jaboyana. Vamos a necesitar unos marcadores. Si tienen ojitos móviles no sirven, si no podemos dibujar la carita feliz. Obviamente vamos a necesitar nuestras tijeritas y colbol. Yo lo estoy haciendo en compañía de mi amigo dinosaurio. Yo espero que ustedes también hagan todas sus tareas en compañía de él. Entonces vamos a empezar. Antes de todo, que los papitos nos hicieron este corte, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a pegar nuestro cabello para recortar. Le vamos a pegar el colbón, le vamos a echar el colbón por aquí a nuestro tubito. Entonces les voy a mostrar. Lo vamos a pegar en la partecita de arriba, que nos quede muy, muy fino para que le podamos hacer un corte de cabello muy, muy bien. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por acá. Vamos a pegar súper bien. Cuando se nos termine, le vamos a hacer, cuando se nos termine acá el tubito, le vamos a echar más colbón. Para que nos quede mucho, mucho cabello que recortar. Porque necesitamos hacerle un corte súper lindo a ese amigo que nos va a quedar menos mechú. Entonces le vamos a poner por acá colbón. Súper bien lo vamos a pegar. Y para finalizar este, entonces, listo. Por acá nos quedó, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pegar, como la profe tiene ojitos móviles, entonces le vamos a pegar unos ojitos móviles. En la partecita café le vamos a hacer nuestra carita. Si no tienen ojitos móviles, no se preocupen. Le pueden dibujar una hermosa carita feliz. Esta tareita se la van a dejar a los chiquis para que ellos pongan a volar su imaginación. ¿Listo? Lo van a hacer súper bien. La profe le va a hacer una carita feliz a ese amigo por acá. Una hermosa sonrisa. Y le vamos a hacer una lengua. ¿Quieren hacerle una lengua a ustedes también? Pueden hacerle una lengua, un moñito, unas pequitas, lo que ustedes le quieran hacer a este hermoso amigo que nos va a servir de modelo para que lo motilemos. Ahí está mi carita feliz. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? El corte de cabello. Los papitos previamente le van a dibujar una carita feliz en la uñita del dedo pulgar del niño de la manito dominante. Sea la derecha, sea la izquierda. Entonces, ahorita vamos a agarrar nuestras tijeras. Las vamos a coger de la siguiente manera. Si tienen las tijeras que el huequito es más grande que el otro, el dedito pulgar lo van a meter en el pequeñito. Y estos dos deditos, que es el índice y el medio, van en el grande. Pero como estas tijeras tienen los dos huequitos iguales, entonces metemos el dedito pulgar por un huequito y el dedito índice por otro huequito, ¿cierto? Lo vamos a coger así. Mi carita feliz siempre me está mirando a mí. Entonces, esa es la manera correcta del agarre de las tijeras. Así lo vamos a hacer. Ahorita vamos a empezar a hacerle el corte. Entonces, vamos a empezar a cortar súper, súper, que nos quede muy bien. No importa que al inicio les dé un poquito de dificultad. Es muy normal. Lo vamos a ir mejorando con el tiempo y con la práctica. Es muy importante la práctica para poder... ¡Ay, se me cayó el dinosaurio! Esperen, yo lo cojo. ¡Ay! Ahora sí. Por acá lo vamos a volver a parar. Entonces, vamos a hacer el corte súper, súper bien. Así. Listo. Miren cómo quedó, mi amigo. Le vamos a cortar un poquito más aquí adelante. Les voy a mostrar. Si lo ven, miren, miren cómo está quedando. Entonces, le vamos a cortar súper bien el cabello. Que nos quede muy lindo. Acuérdense que son estilistas. Están jugando a ser peluqueros. Tienen que quedar esos cortes divinos. Entonces, la profe lo va a dejar con el cabello medio larguito. Listo. Entonces, necesito que practiquen súper bien el agarre de las tijeras. Recuerden, como la profe les dijo, que la carita feliz siempre los esté mirando a ustedes. Así. Miren que la carita siempre está mirando a la profe. Siempre, siempre. Y así es mucho más fácil recortar. Listo. Van a practicar mucho. Le van a hacer el corte de cabello a su amigo. Y me van a mandar fólicos y videos haciéndolo. Donde la profe pueda ver ustedes cómo están avanzando. Y ojalá estén con su amigo. El que los va a acompañar en todas estas actividades. Listo. Les mando muchos abrazos. Muchos besitos. Miren, miren. Chao, chao. Se cuidan mucho. Acuérdense el lavado de manos. Siempre, siempre, siempre. Muy juiciosos haciendo las tareas. Nos vemos. Un beso muy grande. Chao.